...sino que también las apuntemos. Aquí está la fundación rechazada. La ingeniería en todas sus formas, en todas sus especialidades, resume la capacidad enorme de creatividad, de ingenio que tienen los seres humanos. Por supuesto, hay una importantísima decisión de poner todo ese ingenio al servicio de conjurar esa enorme crisis ambiental que se ha presentado en los sistemas de autoregulación del planeta, intentando adecuarse, adaptarse a la incidencia del ser humano, y en parte de la manera que el ser humano es el que se desarrolla. Las ciudades en presencia son insostenibles, porque básicamente la ciudad se nutre y depende de lo que el entorno, y particularmente el entorno rural, está dando. La energía, el agua, el aire, la alimentación... Pero, normalmente, las relaciones entre el área urbana, entre la ciudad y el área rural, no son relaciones de individuos, no son relaciones de beneficiosos, sino relaciones de parasitismo. Y seguimos mirando la ciudad de sus límites, de sus labios para adentro, pero enviando de las interacciones con el mundo externo, que se limpieza la sostenibilidad de la ciudad. El barrio imposible, y todas estas maravillosas tecnologías que pueden ponerse al servicio de construir nuevos seres humanos, nuevos hábitats, nuevos representantes humanos, que no van a tener toda la eficacia que requieren. Bueno, con mucha frecuente vamos a hablar que tenemos que salvar el planeta, que tenemos que hacer una serie de... para salvar el planeta, yo creo que el planeta se salva solo sin ningún problema. El problema lo tenemos los seres humanos, porque cuando el planeta pone su mecanismo de autorregulación, su sistema inmunológico, para tratar de liberarse de una plaga, pues acaba sacándolo. Nuestro deber es con el ser humano, con la felicidad humana, con la calidad de vida humana, pero la única manera como cuando se vive en este planeta es denunciando nuestra condición de plaga. Y ahí tiene un papel muy importante la ingeniería, la ciencia, la técnica, pero por supuesto hay un reto ético, un reto cultural, un reto afectivo que también se preocupa. Estadido.